Buenas noches, mi nombre es Karen Doyana Rodríguez del curso 11.2 y les vengo a presentar el resultado de la Bigul Mask. Tres veredas, recorres las calles, saludas a todos con un gesto amable, sacudes la cola al compás del miento y si alguien te toca, saltas de contento. Recorres el barrio en busca de afecto y a todos les brindas un amor sincero. Amigo de todos, buscas alimento y por un simple pan te pones contento. Tus ojitos tristes hablan de abandono, de quien un día te lo dieron todo. Recorres el barrio, amigo sincero, y si no te veo siento que me muero. Recorres el barrio con tu paso lento, amigo de todos, mi fiel callejero. Bueno y eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado y que tengan una linda noche.